Y como dice Jaime Ramos El que se quiera patear, que me siga Cuando hace fiesta un amigo mío Después de la parranda queda el bolserío Cuando hace fiesta un amigo mío Después del chupe chupe queda el bolserío El bolserío, el bolserío Después de la parranda eso queda el bolserío El bolserío, el bolserío Después del chupe chupe eso queda el bolserío Me acuerdo el tiempo de antes cuando el viejo mío Después del cumpleaños se veía el botellerío Me acuerdo el tiempo de antes cuando el viejo mío Después de la bebetta se veía el boteñerío Y ahora que se ve el bolserío, el bolserío Después de la parranda eso queda el bolserío El bolserío, el bolserío Después de la recocha eso queda el bolserío Mete tú, meto yo, periquito con arroz Mete tú, meto yo, periquito con arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Arroz, 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 arroz Periquito con arroz Y esta es la sabrosura De Miguel Mario Gonzalvo Y Daniel Zeperín Para el mundo Y un saludo muy especial Para Roberto Ruiz El bisyoki de moda Después del carnaval En el pueblo mío De tanto soplar Hay que dar bolserío Después del carnaval En el pueblo mío De tanto soplar Ahí queda el bolserío El bolserío El bolserío Después de la parranda Eso queda el bolserío El bolserío El bolserío Después del chupe chupe Eso queda el bolserío Me acuerdo el tiempo de antes Cuando el viejo mío Después del cumpleaños Se veía el botellerío Me acuerdo el tiempo de antes Cuando el viejo mío Después de la bebeta Se veía el botellerío Y ahora que se ve El bolserío, el bolserío Después de la parranda Eso queda el bolserío El bolserío, el bolserío Después de la regolla Eso queda el bolserío Mete tú, meto yo Periquito con arroz Mete tú, meto yo Periquito con arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Arroz, 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 arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Que periquito con arroz Gracias por ver el video.